Ya estamos de regreso familia con más de a las nueve y aquí está nuestra especialista invitada el día de hoy, terapeuta cuántica. Nunca, creo que nunca había escuchado ese término y además la biodescodificación es el tema en la que ella es especialista, en el que ella es especialista. ¿De qué se trata todo esto? Cuéntanos, muy buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Y bueno, la biodescodificación es un método de consulta humanista, integrador, que nos ayuda a encontrar programaciones inconscientes que venimos cargando o heredamos de forma energética, emocional, de nuestros ancestros. La biodescodificación son códigos emocionales que muchas veces se manifiestan a nivel cuerpo y a nivel emocional. Nuestro cuerpo manifiesta enfermedades, manifiesta situaciones que obedecen a una programación. Nosotros como individuos a través de… esa es una herencia transgeneracional, viene de nuestros padres y nuestros abuelos, pero también recibimos una programación de nuestros padres, de nuestra primera infancia. Hay una programación muy importante en ese momento, lo cual el adulto no se da cuenta y va imitando y va repitiendo los patrones de forma inconsciente que aprendió de sus padres y que recibió de sus abuelos. Entonces, con la biodescodificación lo que hacemos es encontrar esos programas, encontrar esos códigos para poderle dar una nueva perspectiva, poderlos ver desde otro lugar, desde otra visión, poder trascenderlos y de ese modo llegar a tener una mejoría física, emocional y de la vida. Porque además todo está conectado, las contracturas, por ejemplo, también a veces tienen que ver con lo emocional, las enfermedades, como bien lo dices. Claro, mira, la emoción es energía en movimiento, la energía es información, entonces nosotros traemos información que se va quedando como estancada en nuestro cuerpo, son patrones de pensamientos repetitivos que están ahí, nosotros no somos conscientes de ello, pero está ahí y es lo que empieza a dañar, digamos, el órgano, alguna parte física de nuestro cuerpo, articulaciones. Claro, pero ¿por qué pura herencia maldita nos dejó la familia? Oye, sí, mi querida Yane, en lugar de una casa, en la playa, algo bonito, pura tragedia, no sé. No, es que curiosamente nosotros lo vemos como una tragedia, pero lo maravilloso de esto es que ahí está el potencial, la intención que tiene nuestro árbol genealógico al transmitirnos, a darnos esa información maldita, es la oportunidad de que lo hagamos diferente, es la oportunidad de que en este momento se haga conciencia, se pueda, digamos, a través del perdón o a través de alguna introspección y se pueda trascender y se pueda cambiar esa información. Finalmente somos, se dice que somos creadores de nuestra vida, de nuestras experiencias, de nuestra realidad y somos, no nos damos cuenta de nuestros pensamientos constantes, estamos muy apartados de nosotros, de nuestra esencia, de estar en nuestra... O sea, hay una desconexión con uno mismo, ¿no? Totalmente. Que a veces ni nos sentimos ni sabemos qué onda que hay en nosotros. Claro, estás haciendo un enojo y tú crees que estás enojada porque está ocurriendo, porque el niño está llorando y no, realmente lo que estás sintiendo es una gran frustración porque estás requiriendo algo que no estás siendo consciente. Pero, ¿cómo le vamos a hacer entonces? Me imagino que esto es a través de una terapia. ¿Cómo funciona la terapia? Yo no sé si sea, me imaginé, no sé, con unos imanes aquí en la cabeza. Un análisis como así, el exensores y la frente. Sí, ¿cómo es? Ok, una terapia de biodescodificación es un abordaje tipo terapéutico psicológico, pero no tiene nada que ver con la psicología. Pero sí vamos a abordar historias, vamos a buscar el lenguaje del inconsciente, el lenguaje oculto de lo que se está manifestando. Lo vamos a ir buscando mediante preguntas que los especialistas realizamos o los acompañantes. Y a través de eso es que nosotros vamos encontrando ese lenguaje que aparentemente es inconsciente y no se ve. Esa es como la habilidad del terapeuta, ¿no? Poder ver esa información que está entre líneas. ¿Pero es a través de regresiones? No, 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 es a través de hacer preguntas específicas de indagación de la historia. Oye, Janet, ¿y cuando alguien llega a una consulta contigo, una biodescodificación, tiene idea de lo que le está pasando? O sea, ¿ha sentido que, no sé, han sucedido cosas en su vida que todo el tiempo se le repiten, que tiene ciertas actitudes? O sea, ¿cómo estas situaciones repetitivas en su vida que no le funciona algo, que nunca le va bien en el trabajo? No sé. Claro, mira, normalmente por experiencia en la consulta cuando llegan es porque traen situaciones así. En relación de pareja, en relación laboral, a nivel físico, simplemente en relación con su madre, con su padre, traen muchos bloqueos. De hecho, viene mucho ahí, tiene muchísimo que ver en nuestra parte como adultos, todas esas emociones. Entonces, llegar a una consulta es, se hace la pregunta. Me imagino que no es de una sola consulta, sino es todo un proceso. Hay procesos diferentes, hay personas que con una sola consulta, con una sola sesión, pueden trascender su conflicto y están ya más. Y algo de lo que utilizamos nosotros en consulta es el árbol genealógico, el estudio del árbol genealógico y transgeneracional, que es de eso, de lo que vamos a tratar este sábado, 21. Ok. Va a haber un taller específico, teórico, práctico, para saber cómo ordenar toda esa información y poder detectar nuestros programas. ¿Y dónde va a ser? ¿A qué hora? Platícame, porque yo quiero estar ahí. Bueno, es a partir de las 10 de la mañana, el número de contacto lo van a estar apareciendo en pantalla. Y bueno, va a ser en la colonia Vertis Narvarte, la verdad es que no soy muy ubicada aquí. Sí, va a estar, es muy accesible y bueno, la invitación es para eso, para que a través de ese taller puedan encontrar preguntas, respuestas a sus preguntas emocionales. Exacto, pues por supuesto, nos conviene a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, estamos encantados de que hayas venido. Qué maravilla. Vamos con Aníbal. Gracias.